Hola chicos, acá estamos en un nuevo episodio de Wanda Pues vamos, hoy estamos en Blockcraft Este es un logo de construcción que me gustó mucho Pero vamos a hacerlo, acabo de instalarlo Como pueden ver Vamos a comenzar haciendo lo básico que es la puerta Este es igual al Minecraft, sino que no podemos construir libremente Pero cuando lleguemos a un nivel proporcional Joder, la tortilla, mira Bueno, eh, perdón Es que... ¡Gracias! 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 Bueno, muchosa Vamos a... Vamos a hacer Eh, no sé qué pasó No tiene señalos, yo creo Ah, pero aquí está mi caballo Lo puedo... Lo estoy montando Lo estoy montando, joder Ash Chicos, como pueden ver Nuestra aldea está creciendo mucho Acá tenemos nuestra banderita Que es donde aparecemos Ay, me quedo bonito Ajá Eh, bueno Acá me dice El nombre El... Yo quiero Ay, no, mi cojito Cojito Ay, no, mi cojito Ay, no, mi cojito Está chulo Bueno, vamos a construir Esperen, hay algún corte rápido Chicos, esto es un corte de arrepídu. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué me están llamando? Ahora vamos a construir esto. Vamos a girar a mí. ¿Qué significa? 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 Chicos, como que... Bueno, si no... Creo que no lo he... Es que no lo he... Pues... Ustedes díganme en los comentarios ya que yo no puedo trazar el video y todo eso. ¡Ay, no! No. Bueno, eh... Pero hay alguna cosa. Listo. Chicos, tuve que cambiar de posición de nuevo. No sé si fue cobarde. Chicos, ya estamos... No sé si haces. No sé si hay alguna cosa que me iba a llamar. pues ya tengo 120 gemas sí que me van a preguntar que cuántas hemos tenido en este nivel 2 porque como les dije anteriormente ya acabé de instalar este juego vamos a terminar rápido y vamos a ver quién es ella porque es una skin de mujer yo sí sabía que le faltaba algo bueno ahora se lo toco con esto es fácil chicos tenemos super salto chicos no sé qué es bueno espero que les guste el video no olviden darle like suscribirse y bueno adiós